Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizás simplemente me regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Así es. La, 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 la... Din, don, din, don, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba, la miré y me miró Din, don, din, don, será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada Este, no podés hacerte la rata ¿Qué? No digo que si no puede faltar No, ¿para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel Din, don, din, don, anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios Din, don, din, don, en las cosas del amor Este, calor, ¿eh? Uh-huh Dígame, me, me, me dejás que te dé un beso No Se va ni... No Pero... No Está bien, está bien, está bien Caramba Din, don, din, don, no hay acuerdo en el amor Si ella dice que te visis, yo digo de tremelo Din, don, din, don, si ella dice que los gatos, yo digo de Rolling Stone Din, don, din, don, te enojaste No Sí, no Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega Din, don, din, don, para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas y... Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí Din, don, din, don, Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din, don, din, don Y fue el amor Din, don, din, don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh, uh, mi baldi, va Sí, claro A mí la verdad, ¿sabe quién me gusta? Leo Dan ¿Leo Dan? Sí Uy, a mí también Sí Sí Viene Cuando despierta Ojito de niño Carita traviesa Ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererme como yo he Sé querer Ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererla como yo he Sé querer Tienen cuando me miran Sus ojos sombrilla Que a todo me animan Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber que eres feliz Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber que eres feliz Pero a veces Me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción Decirle que todo mi sueño quiere entorno suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió A veces Nunca contaré Nunca contaré Es Que el invierno Que el invierno vendrá Y yo Y yo la Cubriré Pero hay días A veces Me Me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción Gritarle Gritarle que todo mi sueño quiere entorno suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió Tiene cuando despierta Ojitos de niño Carita traviesa Yes Abra Olé Yes Olé Abra Olé Yes Olé 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 Yes Olé 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 El sol se expande, vuela una garza, ya la montaña es un madrigal, mansa la oveja, camina y pasta, junto al aroma de desesperar. Brillan ríos y cabañas que la mañana tiñendo va, y en el rumor del agua se mezcla el canto del manantial. Ya en la mañana encanta el arroyo nuestra canción de amor, pero no estaba mi dulce niña y el viento se la llevó. Por ver si bien este traje, niña, el aire tibio de mi canción, un limonero la primavera, de entre dos lunas el robo el sol. Por ver si bien este traje, niña, el aire tibio de mi canción, saldré a buscarte por los caminos, acompañado de un ruiseñor, mi mula viejo sobre el sendero, hasta el perfume de tu balcón. Ya en la mañana y en tu ventana no esperas, niña, que pase yo, trayendo el silbocón que venía y en la mano una flor. Llegan lejanas tristes campanas diciendo el día va a terminar. El sol se apaga, duerme la garza, ya la montaña sombreando va. Cuando la noche cubre el estero, contando estrellas la he de encontrar. Duerme en ríos y cabañas, mesidos al canto del manantial. Vamos mi mula vieja, vamos mi mula, que es tarde ya. Vamos mi mula, que es tarde ya, juntando estrellas la he de encontrar. Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó. La ciudad pues llovía, yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Ay, qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Ay, qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizás simplemente me regale una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Así es. La, 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 la. DIN DONG DIN DONG ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada. Este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No, ¿para qué? ¿Y qué sé yo? ¿Para charlar, no? No. Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. DIN DONG DIN DONG Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios. DIN DONG DIN DONG En las cosas del amor. Este, calor, ¿eh? Uh-huh. Dígame, me, 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 me dejas que te dé un beso. No. Se va ni... No. Pero... Está bien, está bien, está bien, está bien. Caramba. DIN DONG DIN DONG No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que de bici, yo digo de tremelón. Si ella dice que los dices, yo digo de Rolling Stone. DIN DONG DIN DONG Te enojaste. ¿No? Sí, no. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor, Fabio, yo digo Palito Ortega. DIN DONG DIN DONG Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y... Me das un beso. ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y le espero. Sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo. Y el mundo me quiere a mí. DIN DONG DIN DONG Porque hay amor. Ella faltará al colegio. Voy a faltar al taller. Ella me regaló un beso. Yo le regaló un clavel. DIN DONG DIN DONG Y fue el amor. DIN DONG DIN DONG ¿Sabes cómo te quiero? Uy, si algún día me faltás. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? Sí. Vivaldi, Bach. Y, claro. A mí la verdad, ¿sabes quién me gusta? Leo Dan. ¿Leo Dan? Sí. Uy, a mí también. Sí. DIN DONG 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 Cuando despierta Ojito de niño Carita traviesa Ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererla, como yo he, sé querer. Ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererla, como yo he, sé querer. Tienen, cuando me miran, sus ojos, un brillo, que a todo me animan. Ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererla, como yo he, sé querer. Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber que ella es feliz. Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber que ella es feliz. Pero a veces me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción, decirle que todo mi sueño quiere en torno suyo porque ella es mi amor. Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió. A veces le cuento cosas muy mías y tiernas Qué lindas mañanas contaba mi padre Cuentos que me hablaban de tierras lejanas De duendes y hadas que quizá mis pibes nunca contaré Es frágil y tierna Como un niño descalzo Como un pájaro en cinta Ay, qué lindo es saber que el invierno vendrá y yo la cubriré. Ay, qué lindo es saber que el invierno vendrá y yo la cubriré. Pero hay días, a veces, me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción Gritarle que todo mi sueño gira en torno suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió Tiene cuando despierta Ojitos de niño Carita traviesa ¡Yes! ¡Abra! ¡Ole! ¡Yes! ¡Abra! 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 ¡Yes! ¡Abra! 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 ¡Aba! Llegan lejanas tristes campanas Diciendo el día va a comenzar El sol se expande, vuela una garza Ya la montaña es un madrigal Manzala, oveja, cabina y pasta Junto al aroma te despera Brillan ríos y cabañas Que la mañana tiñendo va Y en el rumor del agua Se mezcla el canto del manantial Ya en la mañana y canta el arroyo Nuestra canción de amor Pero no estaba mi dulce niña Y el viento se la llevó Por ver si bien este traje niña El aire tibio de mi canción Un limonero, la primavera De entre dos lunas, perro del sol Por ver si bien este traje niña El aire tibio de mi canción Saldré a buscarte por los caminos Acompañado de un ruiseñor Mi mula viejo sobre el sendero Hasta el perfume de tu balcón Ya en la mañana y en tu ventana No esperas niña que pase yo Trayendo el silbocón que venía Y en la mano una flor Llegan lejanas tristes campanas Diciendo el día va a terminar El sol se apaga Duerme la garza Ya la montaña sombreando va Cuando la noche cubre el estero Contando estrellas la he de encontrar Duerme ríos y cabañas Mecidos al canto del manantial Vamos mi mula vieja Vamos mi mula Que es tarde ya Vamos mi mula Que es tarde ya Juntando estrellas la he de encontrar Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte De tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regales la rosa O quizás simplemente Me regales la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Me regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Me regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Así es La, 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 la Din, don, din, don Estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba La miré y me miró Din, don, din, don Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada Este No podés hacerte la rata ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? Y qué sé yo Para charlar, ¿no? No Y así fuimos Caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Din, don, din, don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Din, don, din, don En las cosas del amor Este Calor, ¿eh? Uh, uh Dice, me, me ¿Me dejas que te dé un beso? No Sé buenito No Pero No Está bien, está bien, está bien Caramba Din, don, din, don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que te billes Yo digo de estremelón Si ella dice que los gatos Yo digo de Rolling Stone Din, don, din, don Te enojaste No Sí No Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Din, don, din, don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas y Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din, don, din, don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din, don, din, don Y fue el amor Din, don, din, don ¿Sabes cómo te quiero? Uy, si algún día me faltarás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh, uh, uh Vivaldi, Bach Sí, claro A mí la verdad ¿Sabes quién me gusta? Leodán ¿Leodán? Sí Uy, a mí también Sí Sí Din, don, din, don 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 Tiene Cuando despierta Ojito de niño Carita traviesa Ay Qué lindo es tenerla a mi lado y quererla como yo sé querer Ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererla como yo sé querer Tienen cuando me miran Tienen cuando me miran sus ojos sombril Que a todo me animan Ay, qué lindo es tenerla a mi lado y querer ser feliz Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber que eres feliz Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa Y saber que ella es feliz Pero a veces me gusta chapar la guitarra Y hacerle el milagro de una canción Decirle que todo mi sueño tiene entorno suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió A veces le cuento cosas muy mías y tiernas Qué lindas mañanas contaba mi padre Cuentos que me hablaban de tierras lejanas De duendes y hadas que quizá mis pibes nunca contaré Es frágil y tierna Como un niño descalzo Como un pájaro en cinta Ay, qué lindo es saber que el invierno vendrá Y yo la cubriré Ay, qué lindo es saber que el invierno vendrá Y yo la cubriré Pero hay días, a veces, me gusta chapar la guitarra Y hacerle el milagro de alguna canción Gritarle que todo mi sueño gira entorno suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió Tiene cuando despierta Ojitos de niño Carita traviesa Yes Abra, ole Yes, alare Abra, ole Yes, alare Abra, ole Yes, alare Llegan lejanas tristes campanas Diciendo el día va a comenzar El sol se expande, vuela una garza Ya la montaña es un madrigal Manza la oveja, cabina y pasta Junto al aroma te he de esperar Brillan ríos y cabañas Que la mañana tiñendo va Y en el rumor del agua se mezcla el canto del manantial Ya en la mañana encanta el arroyo nuestra canción de amor Pero no estaba mi dulce niña y el viento se la llevó Por ver si bien este traje niña el aire tibio de mi canción Saldré a buscarte por los caminos acompañado de un ruiseñor Mi mula vieja sobre el sendero hasta el perfume de tu balcón Ya en la mañana y en tu ventana no esperas niña que pase yo Trayendo el fin de la mañana y en tu ventana no esperas niña que pase yo Llegan lejan lejan Tienes campanas diciendo el día va a terminar El sol se apaga, duerme la garza Ya la montaña sombreando va Cuando la noche cubre el estero Conjando estrellas la he de encontrar Duerme ríos y cabañas Mecidos al canto del manantial Vamos mi mula vieja, vamos mi mula Es tarde ya, vamos mi mula Es tarde ya, juntando estrellas la he de encontrar Es tarde ya, juntando estrellas la he de encontrar Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presuros a la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regales la rosa O quizás simplemente Me regales la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Te regale una rosa No, no, nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa A la sentiste Y la re versión Así es La, 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 la La, la La, la, la La, la, la La, la, la La, la Así es ah 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 DIN DON DIN DON Estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba La miré y me miró DIN DON DIN DON Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada Este... ¿No podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? ¿Y qué sé yo? Para charlar, ¿no? No Y así fuimos Caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel DIN DON DIN DON Anda rondando el amor Ella es frágil, ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios DIN DON DIN DON En las cosas del amor En las cosas del amor Este... Calor, ¿eh? Uh-huh Díseme, me... ¿Me dejas que te dé un beso? No No Se va ni... No Pero... No Está bien, está bien, está bien Caramba DIN DON DIN DON No hay acuerdo en el amor DIN DON DIN DON Si ella dice que de Biggie Yo digo de Tremelon Si ella dice que los Beatles Yo digo de Rolling Stone DIN DON DIN DON Te enojaste No Sí No Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Para cantarle al amor ¿Viste que sí? Te enojaste No Mentiroso Te van a crecer las orejas y Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes Y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí DIN DON DIN DON Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel DIN DON DIN DON Y fue el amor DIN DON DIN DON DIN DON Sabes como te quiero No, 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 no No, no, no és Están yo Solo Decima Gracias por ver el video Y cuando despierta, ojito de niño, carita traviesa Ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererme como yo he Sé querer Ay, qué lindo es tenerla a mi lado y quererla como yo he Sé querer Tienen cuando me miran Sus ojos sombril Que a todo me animan Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber Que ella es feliz Ay, qué lindo es oírla rondar por la casa y saber Que ella es feliz Pero a veces Me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción Decirle que todo mi sueño quiera en torno a suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió A veces le cuento cosas muy mías y tiernas Qué lindas mañanas contaba mi padre Cuentos que me hablaban de tierras lejanas De duendes y hadas que quizá mis pibes nunca contaré Es frágil y tierna Es frágil y tierna Como un niño descalzo Como un pájaro en cinta Ay, qué lindo es saber Que el invierno vendrá Y yo la cubriré Ay, qué lindo es saber Que el invierno vendrá Y yo la cubriré Pero hay días, a veces Me gusta chapar la guitarra y hacerle el milagro de una canción Gritarle que todo mi sueño quiera en torno a suyo porque ella es mi amor Me gusta mirarla a los ojos cuando llego y veo que tiembla de amor Y entonces besarle y contarle lo bueno y lo malo que hoy me sucedió Tiene cuando despierta Ojitos de niño Carita traviesa Ojitos de niño Dolores Zijita Partil envoy ُ Gracias por ver el video. Llegan lejanas tristes campanas diciendo el día va a comenzar El sol se expande, vuela una garza, ya la montaña es un madrigal Mansa la oveja, camina y pasta, junto al aroma te desespera Brillan ríos y cabañas que la mañana tiñendo va Y en el rumor del agua se mezcla el canto del manantial Ya en la mañana y canta el arroyo nuestra canción de amor Pero no estaba mi dulce niña y el viento se la llevó Por ver si bien este traje niña el aire tibio de mi canción Un limonero la primavera de entre dos lunas perro del sol Por ver si bien este traje niña el aire tibio de mi canción Saldré a buscarte por los caminos acompañado de un ruiseñor Mi mula viejo sobre el sendero hasta el perfume de tu balcón Ya en la mañana y en tu ventana no esperas niña que pase yo Trayendo el silbocón que venía y en la mano una flor Llegan lejanas tristes campanas diciendo el día va a terminar El sol se apaga, duerme la garza, ya la montaña sombreando va Cuando la noche cubre el estero contando estrellas la he de encontrar Duerme ríos y cabañas mesidos al canto del manantial Vamos mi mula vieja, vamos mi mula que es tarde ya Juntando estrellas la he de encontrar Muy mula vieja, vamos mi mula que es tarde ya Juntando estrellas la he de encontrar CC por Antarctica Films Argentina